Oye, se formó la rumba Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par Escucha el ritmo ligero de mi guitarra sin par Habanera linda, dame un poquito de cariño Lilleta santa de mi amor Que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor Que quiero sentir el tibio de tu linda boca en flor Habanera, prueba mi tono Oye, mi son santiaguero Oye, qué rico que bailo con los soneros Oye, mi son santiaguero Desde mi tierra caliente Traigo mi son, caballeros Desde mi tierra caliente Traigo mi son, caballeros Para que goce mi gente Y lo baile el mundo entero Para que todos conozcan Al septeto santiaguero Morena, voy en mi tono Oye, mi son santiaguero Prepárate, viene sonando el tercero Oye, mi son santiaguero Juega, Fernando Oye, mi son santiaguero Oye, mi son santiaguero Oye, mi son santiaguero Oye, mi son santiaguero Oye mi son, ve, tú me vas a bailar Oye mi son, santiaguero Cantando estoy y lo hago con gran esmero Oye mi son, santiaguero Es un orgullo cantar pa' que baile el mundo entero Oye mi son, santiaguero Oye mi son, santiaguero Oye mi son, oye mi son, oye mi son Oye mi son, santiaguero Oye mi son, oye mi son, oye mi son Oye mi son, santiaguero Oye mi son, oye mi son, santiaguero Oye mi son, santiaguero Venga bailar, bueno, no se tiene cantando ma'ero Oye mi son, santiaguero Con un recarito y contento, esto si se puso bueno Oye mi son, santiaguero Cantando estoy y lo hago con gran esmero Oye mi son, santiaguero Prepárate que llegaron los soneros Oye mi son, santiaguero Te invitamos, ven y baila con mi tono Oye mi son, santiaguero Ven para que baila con mi son, santiaguero Oye 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 mi son, santiaguero